Y en este nuevo resumen de hoy, así el Barcelona confirmó que Leo Messi volverá al Barça James Rodríguez puede ir a River, todo sobre el juicio a Villa Paolo Guerrero se enojó, toda la previa de Champions y Libertadores Lo más destacado de la jornada y mucho más Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo resumen A una nueva semana en la que vamos a tener definición de Champions Y también nueva fecha de Copa Libertadores y Sudamericana En medio de lo que estaba pasando en el fútbol europeo y en nuestro fútbol argentino Que en el video de ayer tuvimos la polémica por el clásico de Avellaneda Hoy vamos a estar escuchando a nuevos protagonistas, vamos a ver muchas repercusiones A la par de algunos rumores, como terminaron algunos partidos Bastantes emociones y mucho tema arbitral pendiente Teniendo igual como tema principal a Messi, que se acercaría cada vez más al Barça Así que con toda esta maratón de noticias, curiosidades y mucho fútbol Mi nombre es Joaco, muchas gracias por acompañarnos en este lugar todos los días A los nuevos que se están suscribiendo y a los que siempre bancan Dejando su me gusta, comentando, compartiendo los videos con tus amigos Así que con todo este agradecimiento, vamos ahora a disfrutar juntos este gran resumen de hoy Y este resumen abre sus puertas con el acto de fair play más grande del 2023 Que pasaría en Noruega, con esta contra favor del Brand en un 1 contra 1 En el que el defensa sentiría un tirón que hubiera dejado solo al atacante Que vio desleal abusarse de esta desgracia Frenó todo y la terminó tirando afuera Ganándose algunos aplausos y otros reclamos En un partido que encima terminaría en derrota 2 a 0 para el Brand Por el Ode, que le terminó agradeciendo por el gesto ¿Y vos lo hubieras hecho también? ¿Crees que hizo bien? Y de curiosidad te acordás de Robben, el veloz jugador de Holanda Bueno, tras su retiro decidió participar de una extensa maratón de 42 kilómetros Y hacerle en 2 horas 58 minutos Una enorme hazaña considerando sus 39 años Que igual no le alcanzaría para superar al belga Abdi Que la hizo en 2 horas 3 minutos Igual nada mal para el ídolo de un Bayern Que seguiría acumulando problemas Porque en la previa del partido ante el City se conoció que Tuchel No tuvo en cuenta a Sadio Mané El jugador que tras cumplir su sanción por pegarle a Sané Y pagar la multa de 300.000 euros por indisciplina No fue considerado de nuevo por el DT Que incluso informan que le aconsejó a la dirigencia venderlo ahora Por no cumplir con sus expectativas ¿Y qué será del senegalés considerado en su momento top 3 del mundo? ¿Es justo todo esto? Y de previas, en medio el Napoli se aferraba al regreso de Ossingen Para remontar el 1 a 0 del Milan Hay que contar que el Real Madrid ya pisó a Londres para su duelo de mañana ante el Chelsea Teniendo la noticia de cerrar la renovación de Toni Kroos por una temporada más Ilusionado con festejarlo en el resumen de mañana con el boleto a la clasificación de las Emmys ¿Y vos? ¿Cómo pensás que saldrán los partidos de mañana? Y para nuestros amigos de Master B365, nuestra casa de apuestas de confianza En Stamford Bridge, el favorito a ganar es el Real Madrid En donde si pones 1.000 pesos, ganarías más de 2.400 Si el Chelsea gana en los 90, con 1.000 Recibirías casi el triple con 2.900 Pero si empatan, ganarías 3.500 pesos Mientras que el Napoli es el mejor parado por los usuarios Si pones 1.000, ¿a qué gana? Recibirías 1.780 Casi el cuádruple si empatan, con 3.660 Y si gana el Milan de nuevo, en los 90 Con 1.000, cuadriplicarías todo a 5.000 pesos Sin duda dos partidazos Más que nada el cruce italiano, ¿no? ¿Vos? ¿Cómo pensás que saldrán? ¿Quiénes? Terminarán pasando a las Emmys Y mientras escribís tu pronóstico en la caja de comentarios Si te sentís confiado, abajo en la descripción te dejo el link para que te registres Y te puedas comunicar con el servicio de atención que te guiará para hacer tus depósitos Para este partido o el resto de la jornada Así que no pierdas más tiempo Registrate y comienza a ganar con Master B365 La casa que siempre nos paga más Pero en la previa de Champions También hay que destacar que mañana va a estar jugando el Al Nasser de Cristiano Ante el aljilal de Ramón Díaz En el Clásico de Arabia Saudita Teniendo la particularidad que el Al Nasser Está con un DT interino Sonó hace unos resúmenes Marcelo Gallardo Pero por ahora no habría avances Hoy se informó también que el club llamó a Zidane Ofreciéndole 60 millones por año Pero el francés tampoco contestaría Dejando abierto el futuro del ex técnico del Real Que hoy también fue tema de conversación en Qatar Porque los jeques del PSG citaron al manager Campos Para definir la salida de Galtier y su reemplazo El sueño de los dueños es Isu Pero lejano tienen como plan B sino a Mourinho Que tendría más ganas de volver a agarrar un equipo elite ¿Y cuál será el nuevo DT del París? Y de futuros inciertos Hay que recordar que Leandro Paredes También regresará al PSG a partir del 30 de junio Tras su paso en falso por la Juventus Que hoy lo describió en un diario Como el refuerzo más impresentable en los últimos años del club Y es para tanto Pero entre las dudas La mayor pasaría por Leo Messi Hoy el diario Le Parisien Remarcó que sus charlas para renovar estarían congeladas Apenándose porque se irá Justo cuando encontró su mejor química con Mbappé Messi, alejado de los rumores Aprovechó para salir a pasear con su amigo Cés Fábregas Topándose con varios fanáticos A los que le regaló varios momentos Con firmas de autógrafos Y fotos sonriendo Muchos le pidieron que no se vaya de Francia Pero recordemos que solo se irá Si realmente puede ser inscripto en un Barcelona Que tendría dos obstáculos El límite del fair play financiero Que lo obligaría a vender jugadores Y juntar 200 millones de euros Y las acusaciones por pagarle a Negreira El vicepresidente de la comisión de árbitros Supuestamente para favorecerlos en la cancha Laporta ya avanzó con la liga Para intentar que sea menor el monto Y buscar más ingresos de sus sponsors Para que ayuden a llegar a la cifra Mientras que por el caso Negreira Hoy el presidente armaría una conferencia de prensa Solamente para aclarar esta polémica Presentando el informe que armaron En el que aclara que nunca fueron favorecidos Y solo pagaron Para que le den más información de los árbitros Para saber tratarlos mejor en la cancha Y no para que le cobren algo a favor Presentando todas las facturas correspondientes Para dejar a la vista de todos Que no habría nada raro Seguido a esto Laporta le hablaría a la prensa y socios Con un duro mensaje contra el Real Madrid Que los denunció por perjudicarlos Quieren desprestigiarnos Pero no lo conseguirán Nunca lo consiguieron Y no lo van a conseguir El Barcelona es un modelo a seguir para todo el mundo El asesoramiento arbitral No constituye ningún tipo de acusación ilícita Un asesoramiento Como hacen los grandes clubes Se realizó de forma transparente Con las correspondientes facturas Al menos en mi primera etapa como presidente Tanto que critican Díganme Que gol, jugada, partido O acción sospechosa de favoritismo arbitral Se hizo Porque hayamos pagado este asesoramiento No encontraron nada Y uno de los tantos clubes que se presentaron A la causa en contra nuestra Es el Real Madrid Y todo el mundo sabe que el Real Madrid Es un club históricamente favorecido Por los errores arbitrales Ojalá este juicio Los dejen evidencia Ellos fueron el equipo del régimen Recordemos que durante los años 70 Las personas que impartían justicia En el terreno de juego Eran ex jugadores o dirigentes del Real Madrid Y que ahora Este mismo club Hable mal de nosotros En la mejor etapa de nuestro equipo Es un ejercicio de cinismo Sin precedentes Unas fuertes palabras Rompiendo aún más la relación con Florentino Pérez Intentando que se resuelva todo esto rápido Para poder definir el armado De la próxima temporada Y sobre todo para avanzar Con el plan del regreso de Leo Messi Una movida para potenciar El proyecto deportivo de Xavi Y también el de marketing Para explotar el crecimiento De los ingresos en el mundo Con una llegada Que sueñan cerrarle en mayo Por ahora Solo hubieron charlas informales Aún no habría Una propuesta económica Hasta no saber Cuál será el límite del fair play Pero Laporta Está confiado En que Leo regresará Así como le confirmó Por su propia boca A estos hinchas del Barcelona En medio de la respuesta A los insultos por Negreira Unas palabras que dieron la vuelta al mundo Todos los medios en el mundo Empezaron a replicar esta respuesta Viéndolo como el guiño final Para demostrar que el presidente Está siguiendo un plan Confirmando que servirá Para que Messi Vuelva a su segunda casa Por lo que estamos siguiendo Resumen a resumen Las cartas ya están en la mesa Vamos a ver cómo avanzan Y a vos ¿Te ilusiona este regreso? ¿Crees que el Barça Volverá a pelear Por todo con la vuelta de Messi? ¿O pensás que debería cambiar Varias cosas más Para esto? ¿Es el Barça El mejor club Para que Leo vuelva A pelear por una Champions? ¿O pensás que mejor Le hubiera ido En otro club Como el City? Y mientras aprovechamos Para debatir juntos esto En la caja de comentarios A la parte de suscribir Para no perderte de nada Sobre este caso Y dejas tu me gusta Para que lleguemos A los 2.500 likes En este video Este resumen Seguiría con nuestro fútbol argentino Que tendría revuelo temprano Por Sebastián Villa Que no se entrenó Hoy con Boca Para asistir a primeras horas A la corte En el comienzo del juicio oral Ante la jueza Por la denuncia Que recibió en 2020 De su ex pareja Que lo acusó De violencia de género Y de amenazas Una audiencia Que durará En que saldrá todo bien Al tener las pruebas necesarias Para demostrar su inocencia Aprovechándose además Que su ex pareja Desde finales del 2020 Se desligó de la causa Armando ese acuerdo Para permitirle jugar al fútbol Y dejando de declarar En su contra Es más Para este juicio Ella no estuvo presente físicamente Al confesar que tenía Que trabajar en Colombia Además como dato Hay que recordar Que Daniela No aceptó tampoco Hacerse las pericias psicológicas De manera presencial Al informar que estaba Muy ocupada Sin tiempos para viajar a Argentina O incluso Para recibir al perito Que viajó hasta Colombia Pero nunca fue atendido Hay mucha seguridad en boca Que Sebastián No será culpable Ni irá a la cárcel Vamos a ver Qué pasa en estos dos próximos días Vos Qué pensás de todo este caso Igual Hay que contar Que el problema con esto Lo tendría Almirón Que tiene que armar el equipo Que mañana enfrentará Deportivo Pereira Villa Está habilitado Y convocado para jugar El tema es que Sin entrenamientos previos Es duda para el DT Que definitivamente No tendrá Ramírez Que así como vimos En el caliente resumen de ayer Sufrió ante estudiantes Es un desgarro Que lo dejará mínimo Tres semanas afuera Habrá que esperar Al ensayo final de mañana Para ver cuál será La formación Con la que Almirón Buscará ganar Tras cuatro partidos La idea sería Probar a Briasco En lugar de Villa Y otra vez Mantenerlo a barco De titular Vos Cómo crees que le irá mañana Y por ejemplo Para Master B365 El favorito es Boca En donde con mil Pagarían 1420 pesos Si empata Deportivo Pereira Ganarías 4750 Pero si el conjunto De Colombia gana Con mil Cobrarías 8 mil pesos Vos que pensás Que pasará Podrá el Ceneice Volver a festejar Tranquilo en la bombonera Y con la ilusión De los hinchas Por volver a ver a Boca En lo más alto En nuestro fútbol argentino Después de la oficialización Que se hará acá El Mundial Sub-20 Habría mucha más Bronca en Independiente Después del caliente clásico Que vimos en el resumen de ayer Que terminaría empatado Amargamente Para Sigali Que opinó que Racing Quiso ganar Nosotros queríamos ganar ¿Está bien el empate? Nosotros queríamos ganar Más ellos Con esto llegaría La rápida respuesta de Baez Sigali que se meta en su equipo Nosotros somos independientes Somos gigantes Y ellos no sé Pero el debate de esta jornada Fue la jugada del penal A un Mura Que opinaba Que era falta Y que encima Tendrían que haber expulsado A Vallejo Entiendo que si fue penal Fue dentro del área Pero nada Si no me empujaba Y no sentía ese full Yo controlaba Y me iba mano a mano Contra el arquero Con lo cual Yo también me cuestiono Y me pregunto Si fue foul Y yo me iba mano a mano O si no Tuvo que haber pasado algo más ¿Y estas palabras No harían más que hacer Enojar al rojo? Daniel Cevane El secretario general Dispararía fuerte Contra el árbitro Que antes de irse del estadio Sin estar autorizado a hablar Confirmaría Que si era penal No podemos hablar Tenemos la orden De no poder hablar No la vi todavía No la vi todavía Lo que yo observé en campo Fue eso ¿Que empezó? ¿Que te apoyó la decisión? Sí, sí, sí Que empezó empujándola fuera Y terminó empujándola dentro ¿Qué te decían? ¿Qué te decían? Eso que no entendían Porque la empujona Es cuando empieza Desde el club Publicaría en esta foto Escribiendo que ellos Estaban con las manos limpias Sin una polémica Que terminaría aceptando Víctor Blanco El presidente de Racing Que confirmaría Que fue favorecido Pareció un arbitraje normal Con Racing no nos fue muy bien Muchos partidos Que nos tocó dirigir Es así Los partidos A veces te toca A favor Y a veces en contra Pero la realidad Que fue un justo resultado Y si ya había Mucha bronca Así como vimos ayer Con las palabras de Marconi Y el Kun Agüero Cerca del mediodía Beligoy El director de árbitros Confirmó que si era penal Considerando que la falta Duró desde afuera Hacia adentro del área Una opinión De la que no estaría Tan seguro El mismo árbitro Que rompería el silencio Asumiendo su error Pero tirándole En ESPN A los jugadores Y hasta a los periodistas Que criticaron a Scaloni y Messi ¿Quién no se equivocó? Yo he visto jugadores Abajo del arco Que han tirado la pelota A la segunda bandeja Como he visto periodistas Que han dicho Que Scaloni no podía ser El técnico de la selección O han criticado a Messi Y con este fuerte dardo Que se haría muy viral ¿Vos qué pensás? Fue un justo resultado Y con todas estas palabras Te quedan claro Que era O no era penal Igual del enojo En Independiente Aparecía inesperadamente El de Paolo Guerrero La leyenda de Perú Al que no le gustó Para nada Jugar solo 22 minutos ¿Cómo fue esta primera experiencia Para vos? Bien Uno siempre quiere jugar Los clásicos No quiere jugar 10-15 minutos Pero bueno Salimos con un empate Que nosotros Sabíamos que iba a ser difícil Duro Pero nos vamos Un poco tristes Porque veníamos a ganar El clásico Te noto medio No sé si Enosca caliente No sé Tranquilo Tranquilo Seguir trabajando Que esto va a mejorar Y nada Un malestar Que bancaría el hincha de Racing Que apuntó a Gago Por no ponerlo de titular A alguien con experiencia Y espalda Para partidos importantes Y hubiera cambiado el partido Si jugaba Paolo de titular ¿O crees que Gago Hizo lo mejor? Y con este debate Tenemos que seguir Con la fecha profesional Que contaría Con un duro partido Entre Talleres y San Lorenzo Que terminaría igualado 0-0 Gracias a batalla El arquero del ciclón Que sería clave Tapando con los pies Este penal de Santos En los últimos 10 Aunque en San Lorenzo También habría bronca Por este codazo Que le dieron a Jalil Elías Que terminó fracturado En el hospital Por una acción Que no fue ni falta Para Rapalini ¿Y vos crees Que perjudicaron a San Lorenzo? ¿O fue una acción Típica de juego Como resaltó el árbitro? Y con este clima caliente Nos íbamos a otro en Rosario Porque el siempre firme Nunes de Heinze Recibía al imparable River de un de Michelli Que lo saludó Con un fuerte abrazo A su ex compañero En la selección Para darle inicio A este partidazo En el que con De La Cruz Como titular El millonario reclamaría Antes de los 20 con todo La roja para Aguirre Por esta entrada González Pires Que para el árbitro Era solo amarilla Un reclamo que seguiría Después contra Gómez Que le entraría así A paradela Lo peor Es que después Gómez Ya amonestado Paraba una pelota Con la mano Para todo el millonario Deberían haberlo También expulsado Quejándose Por la intensidad De una lepra Que de a poco fue dominando Y hasta teniendo La más clara Con este misil Justamente de Iván Gómez Que reventaría Con todo el travesaño Aún así Por la solidez De la última línea Parecía que todo Iba a terminar En un empate cerrado Pero En literalmente La última jugada Del partido Al minuto 95 Armani Se la despejaría A Suárez Que le metió Velocidad física Y mental Filtrándole Este tremendo pase A Barco Que al notar La salida Desesperada De Hoyos Se la dejaba A un solitario Solar Y que sin arquero Definió Simple para dedicarle El gol A su abuela Que lo apoya Desde el cielo Se me fue alguien Muy importante En mi vida Se lo dedico a ella Que seguro De arriba Me está apoyando Y así Cerraba con esto La séptima victoria Seguida Y sin recibir goles De River Algo que nunca pasó En la historia Del club En el profesionalismo Siendo de Michelis El DT que logró Con sus 30 puntos La mejor puntuación De River En las primeras 12 fechas De una liga En toda su historia Aún así Ante la racha Y los elogios De los hinchas Y hasta de su esposa Martín Pidió que sean cautos No hay ningún campeón Con 30 puntos Queda muchísimo Muy larga temporada Con 27 partidos Y confirmando después Que este era el River De la gente El plantel Se subió al colectivo Recibiendo los ataques De los hinchas rivales Que rompieron los vidrios Por suerte Nadie terminó con problemas Llegando todos bien A Buenos Aires Para recibir El último bombazo del día Porque la prestigiosa página De Transfer Market Revelaría ante sus casi 10 millones de seguidores Que había chances reales De que James Rodríguez Juegue en River Un movimiento importante ¿No? Pero es posible Y recordemos que el colombiano A sus 31 años Rescindió Hace una semana Su contrato con el Olympiacos Quedándose libre Para sumarse a cualquier equipo Su única exigencia Sería un equipo Que pelee cosas importantes Y que pueda pagarle Su sueldo De 3 millones de dólares Por temporada Unas condiciones Abriéndole la puerta A Europa Estados Unidos Y sobre todo A América Y acá Figuraría River Por su presente competitivo Y económico Después de la millonaria Venta de Enzo Fernández Por la que entraron Más de 25 millones nuevos A sus bolsillos Teniendo la espalda necesaria Para pagarle el sueldo Y hasta ofrecerle bonus La idea del millonario Es reforzar de calidad Del plantel Pensando en el sueño De la Libertadores Buscando armar Un equipo perfecto Para el tramo final En el que se podría sumar Nicolás Otamendi El Tucu Pereira Y Lanzini El otro volante creativo Que queda libre Del Guéjame en junio Encima abrió otro punto A favor Y es la simpatía Que siempre mostró James Con River Por los colombianos Que pasaron en los últimos años Siendo uno de los primeros En dar su mensaje De aliento a los hinchas Cuando el club Descendió en 2011 Y uno de los presentes En la final de Madrid Del 2018 Aún así También hay que contar Que James Está siendo deseado Por el Vasco da Gama Corintian Palmeira Fluminense Flamengo Y Cruz Azul De México Por ahora Esto No es más que un rumor No habría más que noticias Y el sueño de los hinchas Por ver su calidad En el monumental Habrá que ver Si en el correr De los resúmenes Estos murmullos Se terminan haciendo oficiales O si solo quedan en eso En rumores ¿Vos? ¿Qué pensás que pasará? ¿Crees que hay chances reales De que llegue? ¿Te gustaría que juegue en River? ¿Hay lugar para él En el equipo de Michelis? ¿O con este panorama ¿Dónde pensás Que terminará su carrera?